Señores, en la bulla del día hoy tenemos otra demanda de Alessandra FBP ahora contra los dueños del circo. Mira qué hermosura de mujer. Dios la bendiga y la proteja siempre. Ahora es con estas dos muchachas de los dueños del circo que bailan tolo merengue. Señores, tolo merengue. Alessandra Hactu demanda a los dueños del circo. Pide cinco millones de indemnización, señores. Según supo MassVIP, la influencer Alessandra Hactu se querelló contra los representadores del espacio dueños del circo, Enrique Crespo, Nancy Medrano y Ali David, de los cuales demandó una indemnización de cinco millones de pesos de acuerdo a la querella a la que tuvo acceso este portal. Hactu ha tenido que soportar una campaña sistemática de ataques injuriosos y afirmaciones difamatorias en su contra de parte de los cirqueros. La influencer y modelo ha tenido que tolerar términos como Robocop, sin cerebro, plástica, transforme, dama de compañía, banal, superficial, psicópata, entre otros calificativos que lo veo muy mal. Porque ella es una dama. La demanda es por difamación e injuria contenida en el artículo 22 de la ley 53-07 y sobre crímenes y delitos de alta tecnología, por lo que el monto de los daños materiales y perjuicios sufridos por la creyente señora Alessandra Hactu, antigua esposa de Muerza de la Para, se estima en cinco millones de pesos con la posibilidad de aumentar el monto en el curso de la fase de investigación. Señores, estos caballeros se han dado la tarea de siempre estar remetiendo, no importa que sean mujeres, ellos no les paran a eso. Ellos, porque son amanerados y son homosexuales, piensan que se pueden poner en calidad de mujer también. Los dueños del circo se han visto envueltos mucho, en demasiados casos. Ya hay que poner, la justicia tiene que ponerle un stop a estas niñas, los dueños del circo, que por favor, la tienen harta, popularmente hablando. Harta la tiene la pobre Alessandra. Usando calificativos, usando supuestamente, según Alessandra, hasta Facebook, falso y de todo, para remeter contra ella en todos los lados. Pero también recordamos que ella tiene otro juicio, ¿verdad, Villalona? Con este, ¿cómo se llama? Con Enrique Crespo. Tiene ella otra vuelta también, que está en juicio. Esta muchacha no tiene doliente, yo creo que ella se debe orientar más, no sé, ignorar también en parte a estos cirqueros, que ese es su trabajo, ese es su trabajo, difamar a las figuras públicas, pero ahora parece que se pasan de las rayas con Alessandra. Cinco millones quiere ella. Ella es foto más bonita de ella, que la queremos ver, por favor, a producción. Le han dicho hasta Robocop, pero esa mujer ya se ve bien. ¿Sí o no, Tony? Se ve muy bien ella, elegante. Nuestro amigo Tony está por aquí, nos dice que sí, que se ve muy elegante. Esta muchacha, yo creo que después de ese divorcio, ella debió coger también una pausa, porque baila en todas, en todas, en un sonido totalmente único que tiene ella, pero ahora tiene la razón, porque la tienen harta, esos homosexuales están que suelen. Ráfaga, ráfaga, ráfaga y ráfaga. Señores, esperemos en Dios que lleguen a un acuerdo, porque cinco millones son cinco millones. Cinco millones, nada más se ve en la política. Ey, cuidado. Nada más se ve en los videos de la política, los cinco millones. Cuidado. Ey, cuidado. Me están haciendo señas aquí, eh. Así que quiero...